En el fin de semana se habla de 246 migrantes, el propio Instituto de Migración hablaba de un, entre comillas, rescate. ¿Pero por qué se les envía al sur? ¿Por qué se les está deteniendo? ¿Qué está sucediendo en ese sentido, presidente? No tengo la información, sinceramente, comento, pero voy a ver qué sucedió. Nosotros estamos protegiendo a los migrantes, buscando que no se violen sus derechos humanos. Es un asunto complejo, sobre todo porque hay crisis económica de bienestar social y crisis política también. En algunos países de Centroamérica, de América Latina, del Caribe y en el mundo, y no se quieren atender las causas. Siempre se piensa que se va a resolver el problema con medidas coercitivas, con deportaciones, con muros, militarizando la frontera. Y estamos convenciendo de que se ayuden a los pueblos. Nosotros lo estamos haciendo. México está apoyando a países pobres de Centroamérica, estamos apoyando a países del Caribe, de manera solidaria. Estamos invirtiendo como 80 millones de dólares para apoyar a migrantes de El Salvador, de Guatemala, Honduras, Haití, Cuba. Y vamos a seguirlo haciendo. Ahora que voy a Estados Unidos, voy a tratar el tema.